y en este último bloque vamos a seguir conociendo historias de marca me trajiste una marca francesa balleron constantin se dice es francesa pero en realidad tiene orígenes suizos claro porque estamos hablando de relojes ya habíamos hablado de indumentaria con coco chanel con versace de automóviles con torino vamos a seguir variando en estos que son los campos de las marcas y seguir variando seguir conociendo estas firmas que tanto vemos pero que desconocemos no sabemos cómo 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 nacen porque en realidad estamos hablando de firmas reconocidas en el mundo y vos decís bueno y fue siempre así no cada una tiene una historia muchas de lucha de sacrificios otras bueno que han sido heredadas pero está bueno conocerla porque marcan presencia en la actualidad muchas muy interesantes porque balleron constantin quizás por ahí nos preguntamos mucho no la tenemos en el campo de la relojería hablamos de relojes lo primero que se nos viene a la mente que puede ser rolex pero balleron constantin es muy interesante porque porque obviamente todas las marcas cuando surgen hay que contextualizar las imagínate qué tenemos que hacer con la marca balleron constantin que nos tenemos que remontar al año mil setecientos cincuenta y cinco así exactamente donde un joven emprendedor de nombre john marc balleron justamente decidió abrir su propio taller en el año mil setecientos cincuenta y cinco en ginebra suiza era una empresa familiar un taller que se dedicaba a fabricar y arreglar relojes siendo una empresa familiar pasa a su hijo de nombre john marc abraham hay que contextualizar lo que pasó en estos años cuando estaba el hijo de balleron tuvo que hacerle frente a la empresa a las convulsiones sociales y económicas del momento claro de la revolución francesa y hasta dónde nos tenemos que remontar sigue el paso de los años se hace lo que se puede para mantener la empresa en pie y llega el turno del nieto llamado ya que es parte de mi balleron y acá es en 1810 donde se da un poco el salto cualitativo de la empresa porque cualitativo porque desde desde que llega el nieto a la marca se empieza a expandir mucho en francia e italia que pasa en 1819 el nieto de balleron quiere expandirse muchísimo más y ahí es donde se asocia con françoise constantin y la marca pasa a llamarse bayeron y constantin bayeron y constantin constantin era un hombre muy reconocido de negocios un hombre que sabía muchísimo de ese campo sabía cómo seducir sabía cómo hablar y lo logran se expanden muchísimo de hecho constantin fue el autor se podría decir del lema de la marca que no era nada más que una frase que le dijo a su socio cuál era la frase cuál es el lema de balleron constantin hacer lo mejor si es posible y siempre es posible claro que eso es el valor agregado no el que hablamos cuando cuando van a vamos a visitar lo que es diseño mundial que tienen ese valor agregado de que las cosas queden perfectas o sea tenía dos maneras de hacer las cosas bien o mal vos elegís exactamente muy bien sigue siguiendo un poco la línea histórica de esta marca arrancamos en 1700 pasamos a 1800 1900 obviamente la empresa siguió en pie con todo lo que podía llega otro hecho histórico que repercute como muchísimas marcas también en balleron la gran depresión de 1930 que tuvo epicentro en eeuu pero que repercutió en todo el mundo hizo que cayeran las ventas obviamente y acá se tuvo que buscar otra persona que se haga cargo siempre tuvimos como presidente a un balleron esta vez apareció un descendiente directo de françois constantin estamos hablando de charles constantin que se hizo cargo de la empresa en 1936 se tuvo que superar la gran depresión se tuvo que superar las dos guerras mundiales y como pudo la empresa siguió manteniéndose en pie y sacando este muchos ejemplares muy significativos en la década del siglo 20 que es aquí donde ya se le saca la y a la marca y pasa a llamarse balleron constantin y Gracias por ver el video. Entre esas piezas significativas que antes estaba mencionando podemos nombrar por ejemplo el Calista, considerada quizás la pieza más cara de la marca, que salió en 1979, en aquel entonces valuada en 5 millones de dólares. Hoy supera los 11 millones de dólares. Estamos hablando de piezas de un valor tremendo porque son reconocidas en el mundo y que tienen una historia detrás que mucha gente yo particularmente no la conocía. Sí sabía que venían de hace mucho tiempo con la industria de la tecnología suiza en relojes, pero bueno, esta alianza, que bueno, la unión hace la fuerza y creo que esta es una marca que lo demostró. Claro, porque a ver, volvamos a recordar un poco, comenzó en 1755, ¿qué tuvo que pasar? Revolución Francesa, Gran Depresión, Primera y Segunda Guerra Mundial y desde entonces siguió de manera ininterrumpida, creciendo poco a poco, sacando ejemplares muy importantes. Sí, como los que vemos en imágenes que son, la verdad, que son joyas de arte. Bueno, genial, me encantó, me encantó conocer esta historia, me estás llevando por historias del mundo y a la gente también y creo que la conclusión de todo esto para cerrar con este programa de hoy es que querer es poder, ¿no? Y este es el poder y la capacidad del ser humano y con alianzas estratégicas. Es siempre más fácil cuando estamos unidos y buscar una buena sociedad es importante a la hora de seguir sosteniéndonos, ¿no? En esta sociedad. Gracias Martín. Por favor. Llegamos hacia el final de este programa, nuevo programa y los esperamos la próxima con más Versión Vanguard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!